Hola amigos, hola mis panas, bienvenidos a este video Bueno mis panas, ahorita lo que estoy haciendo es reaccionando al partido Barcelona vs Católica Técnico Universitario Apóñenme con un like, comenten y suscríbanse mis panas Vamos a ver el partido, ya comenzó ahorita Y Barcelona está ganando 1 a 0 con gol de Damián Líaz mis panas Vamos a ver el partido Mis panas van 18 minutos Y Barcelona va ganando Y bueno, fue un golazo de Damián Líaz Bueno, vamos a ver en qué termina Bueno, Barcelona en el minuto 19 la está tocando Y bueno, la está haciendo muy bien porque no se la da el técnico universitario ¿Qué dice Chichar Nández? El profe Hernández está de bien en zona técnica y de indicaciones Como recién lo decía Pancho le da indicaciones al jugador Y lo que le dice a sus dirigidos es que sean más intensos a la hora de recuperar el balón Es una gran jugada que casi no mete gol pero la salvaron los defensas y borrón Ahorita Castillo es una gran jugada por la derecha Castillo y Manuel Martínez se tocaron Y no fue gol Pero casi la meten los dos Se le falta gol la Barcelona Pero no está aguantó bien Vamos, ahí está el gole No se la dio a Martínez, a Garce Eso fue egoísta, fue individualista, era que se la ve a Garcés y la podía meter, pero está mal eso, ¿cómo no se la va a dar a Garcés? Le tenía solito a Garcés para meter gol y no le dio el paso. Palomín Panas, tiro de esquina para Barcelona. O sea, ese golpe no le pasó a Manuel Martínez a Garcés, ya era gol ese gol. Tiro de esquina, tiro de esquina. Le va a centrar el Tito Díaz. Alete la cabeza, Garcés. Chuta, Garcés. Cuidado, Garcés está Garcés y Garcés, sin embargo, contraataque. Garcés la tuvo también, la tuvo Rivero. Están mal parados, Barcelona. Bien, bien, Barcelona. Está atacando técnicos, no necesitar. Bueno, bien, 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 Barcelona. Bueno, hay años, Católica la tuvo bien, pero la gente es que no la metieron, pero si no, no verán empatados. Bueno, mis Panas, si están en mi vida hasta aquí, dale like, comenta y suscríbete. Ya saben que ganándome somos 800 espectadores. Y sí, síganme mis Panas, por lo menos. Muchachos, va a terminar el primer tiempo. Y lo que yo puedo analizar es que Damian Díaz y Castillo han sido los puntos más altos del partido. Porque, bueno, son los que están atacando a Max. Y Castillo ahorita, y hace unas jugadotas por la derecha, pero antes no ha llegado el gol. Lamentablemente, perdón. Bueno, mis Panas, bueno, mis años, pero no la tuvo clarito. Bueno, técnico la tuvo clarito para el gol, antes que no metiera un gol. Ya la tuvo sobrito. La atajó el arquero, eso viene, la patrullina. Emanuel Martínez ha jugado horrible este partido, ha jugado horrible. No tiene que jugar Emanuel Martínez, tiene que ponerle a otro jugador. Emanuel Martínez ha jugado felísimo este partido. Bueno, mis Panas, la tocó Burray, ya va a terminar el primer tiempo. Grande Burray, no hizo nada este partido. En este primer tiempo, pero bueno, va a partir. Bueno, mis Panas, cambié la calidad del video porque... Cambié la calidad del video porque estaba oscuro. Ahorita lo hice más claro. Tiro libre de Prado de Barcelona. Vamos al 100 juguete de Barcelona, antes que el loco corté, mis Panas. El técnico lo que dio es el tiro libre, porque hoy tranquilamente lo puede haber cobrado. Me daño a mis Panas, bueno, les recomiendo en mi canal que se sufriban. No solo en relación a Barcelona, en relación a muchas cosas más. Yo soy de Ecuador, hay hincha que son de Argentina, de otra parte. Pero yo soy de Ecuador, apóyanme, mis Panas. Sufribanse en mi canal. Yo soy de Ecuadoriano y reaccionado a Barcelona desde hace años, no es de este año. Por eso apóyanme y sufribanse en mi canal. Bueno, Manuel Martínez, la verdad, no hizo nada. Está jugando mal. Ya antes que lo cambiaron, esto es un buen tiempo. Y bueno, gracias a Dios que ya salió. Y vamos a hacer otro jugador para meter otro gol, porque necesita Barcelona meter el gol. Y bueno, no ha hecho nada, Manuel Martínez, vamos a ver qué tal le va a Loco Cortés. Bueno, ñaños, el partido está quedado ahorita. Ya va al minuto 70. Y bueno, la verdad es que Barcelona no ha hecho nada para meter otro gol. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los últimos 20 minutos. Ya esperemos que a ver si no le meta gol o algo más. Hoy ya salió Manuel Martínez. Y bueno, no. Aunque la sed no la pierde nunca, el man siempre la da bien. Creo que hay que probar con el otro delantero que tenemos, que es el Pirata. Vamos a ver si entra ya mismo. Tiro de esquina para Barcelona, mi pana. Chut, la manga, no salió nada. Que es, que nada, no sale el gol. Mi pana, en este partido hay una línea que hace más la... Antes no le pita una falta al trituría que le estaban haciendo. Que le estaban haciendo. Y ahorita pita un fuera de juego que no existía a la media. Es una línea, una chica. Y ahora, si, manda a callar, manda a callar. Eso, mi pana, manda a callar. Decían que no era ecuatoriano, Castillo. Y si lo es, mi pana. Y si lo es, mi pana. Goalazo. De golazo, mi pana. Goalazo. De Barcelona. se manda a callar golazo de Barcelona del ídolo del Ecuador Mastriani tiene 20 minutos para demostrar que tiene que ser titular en Barcelona Mastriani porque a Barcelona lamentablemente no se le da el gol Mastriani tiene que hacer los goles Mastriani vamos Mastriani chuta la tenía Mastriani solito pero ya rebotó mal Mastriani tiene que demostrar y ahí seré titular porque lo están poniendo suplente el man tiene que ser titular este estilo libre lo va a cobrar golaño yo no sé de qué golaño sería bueno el fútbol pero está físicamente bien no está gordo ni nada el golaño creo que jugó en Barcelona y en Melee jugó en los dos equipos el chucho golaño cobró el tiro libre y bueno mi padre la minuto 85 ya va a terminar el partido estamos ganando mi padre bueno me gustó también mucho la actuación de Bayron bueno eligieron como candidato al mejor jugador del partido a Damian Díaz que está bien porque hizo un gran partido la verdad bueno Matiá Ollola entró y parece que ha entrado cansado porque no no ha hecho mucho en el partido pero bueno es el capitán de Barcelona ahorita ya va a terminar el partido bueno muchachos bueno mis panas gracias por ver este video Barcelona acaba de ganar 2 a 0 mis panas bueno no se vio mucho fútbol creo que también es porque el técnico no tiene mucho fútbol pero técnico universitario me refiero pero Barcelona jugó bien jugó bien metió 2 goles y el quinto día hizo un partidazo suscríbete mi pana para más y deja un comentario un saludo bueno mi pana estaba terminando el partido estaba terminando de grabar y Barcelona acaba de meter el último gol un golazo el Spiderman de Barcelona es de buena el campeonato porque recién está no tiene y es un golazo lo metió un golazo de media el Spiderman yo creo que es de Cortés creo que se la lleva a la izquierda lo defiende es un golazo Barcelona no tiene jugadores pero tiene que ser más ordenado y jugar mejor grande Barcelona 3 a 0 ganamos suscríbete para más